Que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme ¡Sai!